Como dice mi hijo, mi hijo lo releva a mi otro hijo para que sigan grabando. Entonces, lo que me cuenta mi hijo es que se va al baño. Y ahí, él no sabe nada porque le llaman cuando ya había sucedido los hechos. O sea, ¿él sale del baño, se retira del local y ve a su hermano muerto? No, 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 no. Mi hijo, el final... Sí, Cristian. Mi hijo mayor lo releva. Sí. Entonces, mi hijo, el final, se va al baño. De ahí, él no sabe más ya porque él sale cuando ya, ya su hermano ya estaba baleado. Pero asistentes, gente que conoce a Cristian y a su otro hijo. Personas que de pronto se han comunicado con usted. ¿No le han dicho, a ver, le voy a contar, señor, si lo que sucedió fue esto y aquello? Yo le voy a decir sinceramente, es como un teléfono maldurado. Muchas versiones. Hasta el día de ayer que se le dio este video y aún no se da cuenta la magnitud del homicidio que han cometido todos los señores. Pero, ¿cuál es la versión que para usted tiene más coherencia? Para mí, lo que dice el video. Es un homicidio. De acuerdo, pero ¿qué generó eso? ¿Por qué lo matan? A mí lo que me dicen, como lo mismo que le han dicho a usted, ¿no? Que por defender a una chica que ellos conocían. Por eso el testigo, el testigo clave es el señor Boseta, que ha estado presente. Inclusive ahí se ve que él también quiso venir a defender a mi hijo, pero al aburrir el disparo, él también como que se cae en el segundo, en el video que apareció ayer.